pues ya no voy a denunciar a la restauración puede ser que lo vamos a aclarar lo siento no tenéis permiso para el primero dice la dama primero se debería tomarte las cosas más calma y después de eso lo que es casualidad que el gato lo dejó lo hizo qué le pasa tío qué le pasa de este barco sólo aprueba viviente de ellos permitimos nuestro orgullo no tenemos sueños para el mañana hola amigos sean bienvenidos a la parte número 17 de la semilla de crono cross y señor aquí tengo mi servidor mentira para no serían como siempre y jorge el procrón aquí para servirles como la vez pasada descubrimos la verdad sobre ese barco desgraciado que está batimando y está batimando a todas las personas no pero pobrecito hasta fíjate que no tenía ni piedad ni con los ancianos eso es lo que más me impresiona que esos ancianos o sea ya llevaba radios ahí de la que trabaja de igual sí sí pero pobrecito bueno pues ahora esta parte va a ser un poco corta solamente vamos a ir cortando las batallas que vamos a subir ahorita bueno cortando las muertes también eso no hay que yo soy sincero esto es primordial para la aventura verdad amigos demasiado demasiado así que por favor no la evadan pero pueden adelantar ya que sólo van a ser peleas más que todo si se van a ver cortes a morir ahorita la pregunta es cómo carajo están respirando bajo el agua pero bueno eso dejémoslo para la magia de la llave la sirena así de los rp sí claro que la ahorita la irene la magia la irene bueno vamos a traer el cofre que está ya sé que me dejan estos peces la hermana de la celda vamos a dejar algunas peleas está la vamos a dejar como el principio vamos a ver vamos a ver pelear a estos peces globos ahorita se olvidó poner la cinemática vamos a tratar de matarlos algo rápido vamos a hacer poderes que alcancen a todos bastante pero porque tenía 246 ya de daño ah de verdad sí verdad no importa esto donde está donde está el poder bueno pues hay que contarles también a nuestros amigos que en el siguiente capítulo vamos a enfrentarnos con un enemigo demasiado hostigador para ciertas personas porque les ha causado bastante bastante trauma era por ese excesiva fuerza porque tiene bastante fuerza no es vería dentro de entre que este y el otro vídeo sí pero es cierto sí pero aún así aún así música tiene bastante fuerza si yo quiero más ser pura es que te baja como de 150 para arriba creo que es lo menos que el perú dio cuando te hace un poder ver a un elemento pero ya cuando te está haciendo los combos esto te puede bajar 150 si es que no esquivas si es que tenés suerte sí bueno vamos a llenar anordi después ahí está compramos pastillas hemos olvidado comprar pastillas pero hay bastante cápsula hay bastante cápsula de sobra hasta las castas los que nos salen en los cofres si pero aún no las podemos agarrar es cierto es cierto bueno pues no vamos a darle hay a mi trill a mí siempre hemos olvidado a veces así le daba acá no jugaba gratis está dónde está el ap 99 de castro la pastilla o q eso tenemos que ocupar ahorita no porque más de más adelante te van a dar uy esquivado esquivado para ti ahí viene ya ahorita un elemento muy importante y a conseguir un nuevo personaje por cierto espérate aquí no hay nada abajo si hay una vale vamos entonces y vos preguntando ya terminó no si solo cinco minutos han pasado que haya películas bien largas si son bien largas y bien algo muy bueno dependiendo de cada quien va así los gustos de cada quien también me aburre ah pues sí pero bueno dónde está mi cofrecito por favor ¿quién me lo puede dar? sí ya lo vi ese es el más importante tío sí ya sí mi trillo gracias acá también no porque en este pez globo dame permiso espérate espérate ahorita uy olé tío ahí además de la sombra debe ah es cierto ahí sí es poder ver en la sombra ahorita ahorita por acá por acá olé ahí sí puedes ver en la sombra la otra no y cuando salgamos bueno aquí por ahí tenemos que pelear con todas así que son cuatro peleas bueno vamos a dejar ya pues viste de un solo te llegaron de los cuatro solo vamos a hacer no o sea de los cuatro solo solo dos vamos a dejar no solo uno ¿por qué solo uno? y no la anima que va a dar pues eso es cierto si no lo mismo uy 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 ah pues el otro no pues el otro no lo grabamos si el otro va a cortar va el otro lo vamos a cortar cuando ya vaya la parte es uy no pero tiene buena defensa no 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 pero es que son unos grandes abusivos abusivos no puedo creerlo no mira no me voy a confiar porque no voy a permitir que una sabandija como esta me quieran tomar el pelo si es cierto ahí está ahí está muy bien gol vamos a ver si vale que no me voy a bajar nada tío a tocar la música lo malo es que son bien lentos los ataques si pero bajan relámpago mortal el agua conduce electricidad o sea que doble daño todavía doble daño todavía conductor fuera bueno que lo condujera al otro también está mal pero no loco tan 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 No como a ciertas personas que le esquivaban. Ahí está, ya ves. Pero porque estaba débil. Es que no tenía un buen porcentaje. Ponelo fuerte. Un buen porcentaje no tenía eso. Estaba débil él. Ponelo que estuviera... Ya me acordé. Ya me acordé de algo. Aquí, cuando yo recién lo estaba jugando, aquí subía... ¿Qué? Aquí ganaba bastante dinero y ganaba bastante materiales. No te di, pues. Pero yo aquí a cada rato, aquí a cada rato pasaba así. Mira, iba a dejarle esta pelea. Bueno, dejémosla. De todas formas estoy hablando de eso. Pues sí. Aquí pasaba yo agarrando bastante dinero para poder seguir comprando todo lo que yo quiera. Sí, aquí gana bien. Y fíjate que eso lo hacía. Eso lo hacía porque no sabía dónde ir al principio. Y ahora sí. Vas a decir que a vos no te pasaba eso. De que, digamos, no hallabas dónde ir. Te quedabas haciendo otras cosas. Pues sí, opcional, va. Ay, que voy a te ponías todo, va. Así dice, ah, como yo lo jugué en español, va a decir. No, la regoja el juego. Primero en el play lo jugaste. Primero en el play lo jugaste. ¡Mirame! ¡Vaya! ¡No! No, Brandon estaba jugando. ¡Ah, sí! Él estaba jugando. Mira, pero yo no te lo encontré. No puedo creerlo. Ya ves, estás chillando. Qué pena, qué vergüenza esto, Dios. Él no puedo creer que me haya esquivado tres veces. Por eso era erupción. Bajo el agua. Es que es un volcán oculto. Es un volcán bajo el mar. bajo el mar un volcán es un vallave un volcán marino aún no me pasa que me ha esquivado todo eso no puedo creerlo todavía desgraciado bajo mi reputación ahí hijo hoy corte joven después decía hoy sí vamos a cortarlo ya demasiadas peleas hemos dejado ahorita no va a poder y bueno estamos de regreso si ya terminamos las dos batallas que nos quedaban de esos peces y de una sola vez agarramos el cofre que estaba ahí que nos dieron el fragmento estelar en español ahí está fragmento estelar sólo que de letra donde están objetos fragmento estelar donde está aquí está ahí está la estrellita esto no va a servir ahorita la otra y la que nos vamos a dirigir pero vale bueno vámonos hoy si no podemos largar de aquí no hay ningún si eso eso ayuda bastante aquí es cierto imagínate que no estuviera programada toda la gráfica no se pudiera esquivar aquí como ésta para no vámonos híjole híjole siempre me equivoco la verdad siempre me equivoco y uno uno dos tres para estar debajo del mar es un gato en el agua no le gusta el agua y pueden puede respirar tío y o sea aquí un dedo y un gato que no se come a la sirena porque parece pez tampoco o quizás ya le dio un mordido quizás una mordida bueno pues vamos a hacer primero aquí no aquí vamos a llenar más la cápsula donde está la cápsula que estás gracias hoy si nos dirigimos ya a cierto ningún va que no nos va a costar nada no casi no casi entonces guardo me voy a guardar la partida no vaya a ser bueno vamos a grabar en la pena en la de en la del inks aquí es en la del gato espero tengamos suerte aquí dios vamos a ver esperemos esperemos una buena es una buena tan 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 respirando vamos que dice este señor hola señor nos advirtieron de que no nos acercamos a este lugar pero no hicimos caso dice esas advertencias hace que pique la curiosidad de un aventurero si es cierto en esta isla residía dragón del cielo pero tras su desaparición llegó un monstruo gigantesco el robot fragmento de la estrella que tanto me costó conseguir aunque creo que si no lo hubiera tenido el monstruo me habría matado uy parece que está bien grave esto bueno vámonos ya vamos a ver pero me que dice este señor hola señor tal vez aquí habitarán los antiguos dragón y dragón tianos ajá bueno pues vamos a ver qué tal vamos a conseguir un personaje muy muy peculiar diría yo allá va que será que es eso dios parece que no están dominando aquí ciertas ciertas criaturas y usted señor ha visto algo señor dominora no te quiero hablar señor gato está hay un monstruo gigantesco aquí dice parece que el monstruo no te ataca si no tienes un fragmento de estrellas o para qué casualidad verdad qué casualidad que tenemos nosotros está vacío dice bueno vámonos no dame el fragmento de eso no está aquí no fui a nivel de lo que decían el miedo joven el miedo vas a pagar al indígena del demonio donde se sabe empezar con free fallo y que usted no tiene compasión verdad pues si hay un solo bueno pues este señor quiere que le haga ese tipo de poder todo tan tremendo tío y aquí está de caída de verdad quieres que sufra que sufra todos los bebés marcianitos te va a costar ya va a ver tenefe así que no voy a empezar a jugar es donde 27 y aún así también vaya pues vamos a tocar una musiquita tal vez se duerme que es que ahorita le está haciendo competencia a norris porque como es pistolero es pistolero cuánto le bajó no no le bajó mucho a mucho pero me meto ahorita a no es tipo un cierto pues pilares rocas de la de la planta a pie era otra vez es que es un marciano con sangre saco como de qué color que es que le haya sacado sangre si es que el abrazca cada adverso yo ni se que el corazón vale voy a hacer poder de aquí vaya decir la palabra que la palabra aquí no sé cualquier cosa hubiera dicho como la técnica en ello no 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 me preocupó de por gusto lo que me impresiona que flota como que se para en el aire para poder hacer la pirueta es igual que sanji que usas aquí para subir ahí en los cielos con agua que se refresque un poco vamos a bañarlo porque yo creo que se va a deshacer me deshago no se deshace porque fue el casco es cierto es cierto no le caiga y el traje también así se dispara le dice nori no mira sólo a él le ha ocupado el arma no te has fijado por eso espiral ray dale ahorita puya me esquivó nova espiral y es rayo espiral en el coco no hay no ahí tiene la gema del traje huevo es cierto hay que curar al pobre no es cuerudo no lo sé es ese y acuérdate que tiene buena magia si tiene buena magia le va a dar como 300 de por gusto mira cuánto le va a dar este mira 139 meteorito mira sólo mira cómo ama el pistolero mira sólo a él está disparando es que esos son celos es que ya vio cómo es que utilizamos el arma así que dice ah no me estoy demasiado yo soy el mejor de todos es un niño rata por eso se cree el mejor de todos y a todo tipo de elementos estoy haciendo así es a quien le importa al que más le duela pero aún así o será un o absorbe la electricidad vaya ahora ya cambió ya le gusta la pececita se la quiere comer erupción hagámosle erupción le voy a derretir el traje pero como es marciano no tiene una tecnología que antiderretimiento antiderretimiento vaya está débil el joven la cuestión que curada con cure a la vale chonga votable matarlo con vera que allá estuvo mira alguna otra cosa opcional que podamos hacer yo veo que el video va a ser un poco corto no sólo eso es no pero mira cuánto tiempo llevamos no hay nada que más que hacer algunos tips que le puedas montar no no hay nada ya al menos que te va vuela si te viste pero viste cuánto le bajé si al menos que qué ibas a decir ah al menos que qué no hay nada que hagamos lo de lo de Garay no pues si lo vamos ahorita pues lo dijiste pues crees que podamos hacerlo si más que rápido lo podamos hacerlo si ya sabes como es ese mal no hace mucho uy que debida pues hagamos rápido esto vamos a ah no me cargo mucho se falta uno todavía si pero es que me cabe más que sea tan lenta dale el de ella cegadora mira a ver démosle cegadora al fin lo va a usar 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 al menos 99 oh ya muérete soy el pistola rayosol se lo hago no muy no hombre te hubieras curado si ya va a morir vos si mira te hubieras curado uno nunca sabe electrocutado ya 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 caíste mira coño te podés mira veuse el poder mira tú el toque final y cabal definitivo todo ahí está muy bien bueno yo pensé que me iba a dar una estrella si yo también yo también pensé eso pero no qué fraude dije yo buenísimo buenísimo vamos a hacer es cierto así que el verdadero cuerpo del monstruo era muy pequeño dice no no dice yupi los fragmentos son para mí dice atrapa los con equis venga pues tío no te escapes voy a mirar este desgraciado me atrapaste estás ganado dice gracias que eres tú dice a crear una galaxia de hanna cuál de todas pero la nave de stark y se estrelló dice si en los fragmentos de estrellas son parte de mi nave la nave de frank nave se fragmentó otras de estrellarse por éxito así que por eso tú estás recogiendo los fragmentos verdad si tenemos quiero hacerte puede que tú nada está impactada en el otro mundo dice eso es posible estar aquí irá contigo dale irá gracias un ser a un extra otro ser extraño se nos acaba de unir joven dale dale llevámoslo de paseo o lo para que salga solo para este poquito vámonos para que no quede ahí para aquí nada pobre bueno pues nos vamos a ir ya para una parte fíjate que habíamos dicho no voy a dormir habíamos dicho que iba a durar poquito pero yo creo que nos vamos a ir ya directo a garaí verdad no, a dormir ahorita a dormir a pues vamos a salir de la isla ya regresamos vamos a ir a descansar y a prepararnos para la batalla así que ya volvemos y bueno ya estamos de regreso ahora si vamos a dirigirnos a a donde a la parte a la parte ajá una de la parte más importante es ahorita de la historia verdad el crepúsculo se puede decir el crepúsculo y nosotros habíamos dicho que lo íbamos a hacer corto pero al fin de los tiempos lo hicimos porque va a estar algo largo va a estar algo largo va a estar algo largo definitivamente exacto 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 bueno pues ahorita vamos a ocupar un ítem para poder abrir esta cierta parte del mapa el que nos dio el ajá donde está es que en español no me lo puedo joder ahí está le voy a contar algo aquí yo me trabe una vez no sabía que hacer porque estaba el juego en inglés y yo no sabía absolutamente nada yo no sabía que hacer hasta que de repente ocupe ese ítem ahí y dije wow que magia se abrió el camino va en Nif le dio en Nif le dio la ajá le dio poderes mágicos exacto yo dije que pedo dije se va a convertir en anciano con dolores de espalda vamos a entrar vamos a ver que ya ya nos llenamos ya vamos a dormir vamos a fantasear bueno pues ancianos vámonos camina camine pues que ahorita de una parte importante bueno vamos a ver que dicen va a ser y mira coincidentemente ella se queda en el agua la tierra firme es la espada maldita masamune que hace aquí dice el anciano se acuerda de sus tiempos ahorita vamos a ver la historia tiempo o no una maligna es inútil nos volveremos locos antes de poder diga ah dice sergio no tenemos más opción que retirarnos como no ahorita vale historia que está pasando bueno el camino parece estar bloqueado por esa espada maldita dice el ahora de negatividad que desprende la espada se ha intensificado no volveremos locos y seguimos avanzando así que ya sabe dejez a la espada maldita conocida como masamune vaya dice señor radios sabe algo acerca de esa espada mmm pues tal vez que deberíamos hacer no podemos entrar en el mar muerto sin retirar esa espada vaya ya lo dijo vámonos entonces solo la espada del dragón en lacer puede romper el sello de la masamune vaya la espada forjada por los dragónianos vaya claro que si esa misma no es otro si dice la espada es una espada sagrada forjada por los dragónianos coloqué la espada junto a su digno propietario garajitis vámonos que descanse en paz y aquella cueva aunque me duela perturbar su descanso eterno no nos queda otra alternativa vámonos dónde está la cueva vale dónde está larguémonos ese lugar es conocido como la isla de los condenados en la actualidad es una caverna infectada de criatura monstruosa creo que se debe al odio de garajitis que aun perturba en aquel lugar un sentimiento negativo que fuerte en el amismicio espada sagrada puede contenerlo para poder abrir los pasos ahí necesitaba un objeto que poseía la cara y mientras estaba con vida ese objeto lo oculte en una chuza donde caray y yo solíamos entrarnos debemos ir a coger el sujeto rápido vámonos por el abuelo muchas palabras él es un abuelo que solo vive en el pasado es cierto no se enfoca en el futuro no se enfoca en el futuro y entonces vamos a cortar las partes del agua va entonces si no te dije si capaz acá no hay dos peleas de agua que importar ajá es cierto vámonos pues la isla desconocida y te hubiera metido en la catarata y te hubiera llevado ah me hubiera llevado para arriba otra vez no le das la vuelta ya está pelado vamos a ver que nos dicen por acá oh ahí está el anciano habéis tardado mucho espero ¿cómo he llevado tan rápido? por dios que rápido teletransportación es que es maestro Roche es maestro Roche el padre era el abuelo y yo solíamos frecuentar esta isla para nuestro entrenamiento no voy a tratar de hablar normal porque ya me estoy doyendo ronco hablar como abuelo no sé ahí está acheras por vencido le jodido suspiro perdi otra vez claro siempre vas un paso por detrás amigo y tienes la costumbre de ir a la muñeca cuando lanzas un estocada adivino que todos tus movimientos adivino todos tus mil era el único que conoce porque entrenando nos estrenamos siempre juntos dice y yo que creí que eras un genio anda que tú todos rían a ser infeliz la slicer es la espada legendaria dice que conocida solo al mejor espadachín de los dragón yan dragón si perteneció a gara y después dario fue su heredero dice fue un magnífico dragón tino pero pero pasó algo horrible y dario que para que se hizo podría ser cierto legendarios para más amunes mira eso me da risa como la dios mío no la toques hay algo extraño en todo esto por favor no la toques cuál es el problema si se trata sobre la espada legendaria dice no no la toques como baila no va a bailar observar ahí ya no hay nada que temer soy más fuerte un tal vez no vamos radios marchemos de este lugar de tan importante vámonos está bien feo está pasando vaya ahí está listo el pedazo de la historia la masa moon es esa espada está forjada por un odio color cualquiera que le empuñe con sus manos tendrá sentimientos negativos y lo llevará a la locura dice yo yo no quiero hablar ahora de esto pero bueno es grande aquí un momento un milenio después va a llegar el abuelo una gama es tarde y se sentó bien happy ya se paró es que le hace daño a la tierra acuérdate es marítima ya se va a sentar ya vas a ver ah si yo ya me puedo mover si pero ya hay que hacer va a tenerlo ahí está es que nos apura hay que ver acá ahí me quedo ya viene el suave yo vine jurate pues ya joven lamento haberlos esperado ya gracias gracias no hay que ir a quemar al Irene joven ya quiero el recuerdo de Garay por favor para poder atravesar unos ciertos objetos unos espejos chucos el punto vámonos hay que dar de ella y ahora cómo fue qué va a pasar aquí aparte bueno pues y vámonos vamos a tratar de que no nos perjudiquen estas partes amigos así que vamos deseen mucha suerte hay hasta el candelado que vamos a utilizar para poder abrir esa parte del laberinto este cofres no hay aquí verdad solo en el otro tiempo si no me equivoco gracias amigo por recordarme sí para no perder mucho tiempo aquí verdad vámonos ya hay un solo tenga mucho cuidado aquí con estos insectos por favor vamos a dejar con esas lamparitas bueno pues le hemos traído a Nacho para que comiera eso la había servido deliciosa flamas dice tatatan ole ya sabes que hacer y que y ya ya y erupción mira que va tan solo que no sea para él suficiente y joven que dice usted va a querer enfrentar al enemigo mira confundido me dejó no joven yo no quiero ser salado yo ya peleé con el anterior porque porque yo peleé con él yo peleé con el yo peleé con el anciano ah bueno ah si es cierto con el anciano con el que estaba allá que pasa pues a perra ah vale dale ya donde están los gatos feroces gatos feroces ya un solo que se nos esta haciendo a lo largo el video por estos exactos es lo bueno de poder me diga de poder si es cierto porque abarca el otro que los absorben cierto esto bye bye mira como aguantase wey es agua el agua apaga el fuego cabalita con una tona musicada si ya ve pa vamos a ver oh gracias gracias por el dinero gracias 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 no dieron para poder obtener por luz sagrada si para chover muy bueno tío vamos vamonos vamos a tratar de evitar estos monstruos por el poder del espejo bueno aquí vamos a ocupar el elemento donde está el recuerdo de para poder traspasar los muros de cristales o de hielo es que con el trance de como que si es agua corte corte ya estamos de regreso regresamos este este fue un pequeño percance que no para mí otra vez me dieron captura luz sagrada hay que estar full porque por un poquito hasta podemos ganar desea me suerte joven buenos jóvenes les recomiendo llevar buenos buenas personas que tengan buena resistencia y después de salir de la red y de quítensela ahí está elegido pero descansa todo en paz dice no pasa ni un solo momento sin que recuerda que el día por favor perdóname qué pasó dicen ellos qué está pasando a cuéntanos amaitro fui derrotado por el odio de la espada por dios como envidia la envidia envidioso era quien habría pensado que encontraríamos la mazamuna le dice en un lugar así es verdad a quién diría eso verdad maldición que has hecho y fue tan desgraciado que por la espalda y eso es peor para eso es peor para mí es peor sí para que por de frente ahora soy el mejor es para mí y mira lo que le dice todavía imagínate lo logré soy el mejor nombre o estuviera seguro que ha sido pero tenés razón eso sí eso no es vaya un deshonor y una vergüenza total para un espadachín con la luz con la que por la que por la que por de frente va a decir de frente de ese por la pero este por la espalda es solamente caballero que perdió la cordura dice el joven el espada no tiene toda la culpa y yo también porque esa quería ser mejor el país y por eso les pasa nada que dominó la oscuridad podría ser un instrumento para asesinar dice como se murió como se murió pero por eso deberíamos debería arrepentirte por lo que has hecho deberías bajo el filo de mi espada traidor vaya a instalar ahí está tirando ahora así como no le pudo decir nada más cuando lo apuñaló así y como te va a perdonar el ingenio si mira lo que le hiciste el hijo a mis tres pokémon dice dice que ahorita le está diciendo que le preste la fuerza para poder destruir la espada maligna que está allá no desista muestra menor cuyo y el honor de los dragón tinos de acacia vamos a la pelea vamos por favor deseamos mucha suerte porque ahorita que esta pelea y después te va a tocar miguel cuando mando tres pokémon a los dos 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 que es que les cabía voy a sacar que va a tocar el robot eso yo lo voy a matar yo lo voy a matar tío hacerle principal esperate no me dejo va pero solo uno de aquí ahorita está pasivo ahorita hay solo caída libre solo tanana nada nada no meteorito 412 412 tío vuela ya que te dije no me esquives no no que lo quiero desorden va vamos a ver triple corte a links te lo digo te lo digo yo sé ah pues no le irene mira y tiene un poco de compasión por favor la curo que no que la cure otra algún poder si o el agua o cegadora 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 hago vamos cegadora tal vez le deje veneno es cierto tal vez oh 98 no le dejo mejor ahí la irene le dejo el punto blanco chupo tome beba la siada beba la siada dale curala con cura 2 cura 2 cura 2 cura 2 más 1 son 3 jra 3 a huevos asi deberia de ser yo grado no 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 ahi esta gracias oh mira cuál es tu odio, tia uyyy hay solo una blunt no puede ser tome la chingata a nuestra wydaje fair PERKAT IR PARKAT Y FERAGAT gatos fieros por el poder de los gatos peligros oscuros de las prepares de las tinieblas la canción de esperanza para que se arrepienta de sus pecados u2 si no es tan ganado en la magia cierto de ser joven es de esos la balacía la tome la toma la no romper no 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 lo llenaba que le daba que le daba que le daba más que detienen ya está debil o no no pero menos mal que a lynx o no no lo voy a matar pues no nos hace algo no pegale y usarla si tienes suerte si para te vamos a ir tranquilo pues vamos a ir tranquilo pero vamos a ver dale no no uno mapa sanar al otro crees que sea mejor crees que llene más no hombre que hay que curar a no para ti esperate creo que te alcanza para este no dale el otro creo que te alcanza no huy vaya muy así mira esto es algo no es que estuvimos acá no se le vuelve a ver no lo veo ni sus casos a los expertos ya demasiado todo me dejaba ir triple corte que me van a aislar de rayos de rayos con ti y mi nombre cuñas no quiero que quede sin experiencia joven no hay pura aquí está en serio no quiero que quede sin sin experiencia el juego pero sou provide citó med a lado no sólo míra lo estaba todo deprimido solo de hace el golpe gancho no no me molestan el nombre por este va hasta sanar alisba es valín curate por favor mi amor gracias para la balaseada tome la chinga la madre ahora dale hoy sí dale rayos o este va a ser un poder épico el elemento épico tiene que matarlo va tiene que derrotarlo por cierto nunca lo habíamos hecho hasta ahorita que lo vamos a ir a todo le dio ya bueno sí ya por la sabiduría de nosotros ella pero ahora sabemos la partida y ocupaste bastante y bueno pues tuvimos mucha suerte 6111 muy bien 311 también y se dice bueno gracias joven se le agradezco joven no lo voy a poner tengo un mensaje hemos recibido la inline ser tío gracias la que va a ser para el hijo al hijo que se estoy preparado para morir bajo las bajo la espada de uno de tus hijos dice puede que glenn desempeñe ese papel ahora que dario está muerto vaya así que así está sin embargo debo entender unos a su debo tener una de morir por favor aguanto un poco más cara y perdóname amigo mío si debe tiene que perdonarlo o sea ya demasiado sufrimiento quizás cargado por bastan por diez años verdad por lo que le había hecho en el pasado el ítem de abajo si quiere pueden hacerlo no sólo les vamos a decir cómo se hace pero no es muy importante pero si quieren tener todos los equipos pueden hacerlo este comenzó lo que está allá de fuego que llévenlo para allá hagan que los huyó y viene y viene a leer hacerlo haga no ya no queda mucho tiempo tiempo hagan que lo siga hasta la parte de abajo de la armadura y le va a dar un no pelean con él y cuando destruya va a ser el alma de fuego que va a poseer al cierto es cierto van a tener que hacer un mini combate ahí pero no va a ser demasiado bueno pues vámonos de aquí ya que vamos a terminar el vídeo y recordando a todas las personas que si tienen preguntas sobre cómo equipar y sobre cómo puedo poner varias cosas o cómo conseguir ciertos personajes puede preguntarnos a nosotros en los comentarios y vamos a tratar de contestarle pero también porque algunas cosas no se tienen que darles bueno pues vaya a dormir a la casa vámonos a la casa a dormir otra vez vámonos vámonos así tenemos para equipar a otros miembros exacto tío vámonos vamos a ir a descansar un poquito y después nos vamos a dirigir al lugar donde va a ser muy difícil ya en una o dos partes no en la parte número 19 diría yo que vamos a pasar por un momento muy difícil que va a ser un enemigo demasiado complicado verdad no sé cuántas veces vamos a perder yo estoy es que quería ir al otro mundo por eso bueno amigos si quieren puede cortar el vídeo ya que sólo vamos a ir a dormir a casa si esa casita por favor descansar descansar y usted vaya a guardar hay niños presentes guardia no no es que no hemos dicho nada está censurado ya estamos llenitos y completitos y vamos a espalmar otra vez y quita es en la web y va a ir a hablar no me quita a mí me están estorbando estos tíos y caballitos en el vídeo yo pensé que iba a salir unos 50 minutos como dijiste exacto yo sé calcular todo eso es cierto hoy si subimos hoy si supiste con calcular muy bueno y bueno pues aquí nos venimos nosotros espero que les haya gustado la parte número 17 y nos vemos en la parte y si vamos a equipar viento así si vamos a grabar y vamos a hacer eso bueno pues me despido yo jorge por crono y nuestro amigo no olviden suscribirse a su canal ya que tiene bastante muy espectacularmente suculentos y ya muy pronto vamos a hacer el dúo también ahí vas a subir los oeste está muy bueno muy bueno eso está bueno y bueno pues aquí nos despedimos adiós amigos y y y y y y y